Es más, si él no lo hace, lo haré yo Me parece maravilloso, o sea, me parece jodidamente maravilloso Vamos, vamos, ponte de pie, yo creo en ti Gracias, mi amor Muy sano, muy respetuoso todo ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni ve ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? 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 ¿De qué estás hablando? ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? 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 Obvio, obvio. Porque así, así es la vida. ¡Nunca se tiene lo que se quiere! ¡Wow! Este, de verdad que es impresionante. Sí, me entiendes. Vaya, qué interesante. Me sirve. Probablemente, no sé. Así es, me también está en el día de la próxima. Eh, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? ¿Puedo irnos? No, 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 no. Adiós, me haré su consejo. ¿Verdad personaje de los juros? Bueno, bueno, nos vemos. Voy a hacer. ¡Verdad! 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 ¿Por qué será? ¿Por qué será verdad? Ya lo sabrás Toda una aventura eh Max tarde Un poco si Pero que fuerte me parece todo esto ¿No? ¿Rudeus? ¿Yokish? ¿Qué esperas mi amor? Ya habla habla ya A ver explíqueme por favor Respeto ¿Mirian no tienes que preocuparte? ¿Dónde estará bien? ¿Y tú, mi amigo, eres un héroe? ¿Dónde estará bien? ¿Dónde estará bien? ¿Es tan hermoso? Así es bandita Esto es cine Y fin Dale a like Suscríbete Te loco Tranquil Un saludo ¿A pre mél, tío? Trabajo Y En Un saludo ¡Gracias!